Algo muy sencillo que podemos aplicar para que la niña esté más confortable es envolverlo en un arrullo y que quede inmovilizado en una postura fetal que se llama que se asemeja a la postura que tenía dentro de la tripa de la mamá La forma de poner el arrullo va a ser con los picos como los tenemos ahora mismo Entonces a la niña la colocaremos en este pico superior la cabeza y procederemos a envolverla Ahora vamos a ver cómo se hace Pues nada, un poco en lo que consiste es que esta postura la mantengamos Entonces sujetaremos aquí las piernecitas Esto ya lo meteremos un poquito Con este otro pico Lo echaremos así Y con este otro La terminaremos Apretando bien Esta postura para dormir para ellos es muy buena Por lo que hablábamos de la semejanza de estar dentro de la tripa Incluso si sigue incómoda Podremos cogerla en esta postura Y como ya tiene las piernas flexionadas porque se lo contenemos con el arrullo Pues la cantaremos una nanita ¡Muha! 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 Gracias por ver el video